hola hola muy buenas tardes qué tal a ti ni quien te hable porque cuando digo hola hola buenas tardes tú ya sabes que voy a estar allí grabando y es que yo ya conozco y hace tus pasos hola hola qué tal cómo están no sé si le puse público los en privado cómo están muy buenas tardes hola amigo willy qué tal bendiciones hola 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 nada más pagano hasta uruguay yolanda gutiérrez cómo están muy buenas tardes buenas tardes jessica salcedo qué tal cómo están bienvenidos sean cada uno de ustedes les saludo a todos los que están entrando a este en vivo bienvenidos sean cada uno de ustedes me da mucho gusto saludarles después de un buen ratito que no he hecho ningún en vivo crescencia benítez saludos hasta argentina a daniela rosa sola cómo están mis amores bienvenidos sean a este a este en vivo adora alvarado si ese mí que es un lo que yo mire nada más prendo la cámara y luego luego se asoma el niño verdad mico siempre quiere estar aquí siempre quiere estar aquí mi miquito preciosito si me apoyan con su pulgar mis amores se los voy a agradecer con todo mi corazón así a youtube hace su chamba y empieza a mandar las notificaciones déjenme su dedito por favor no es para ganar dinero si así fuera ustedes saben sería millonaria pero no es por eso es solamente porque youtube quiere asegurarse de que en el chat hay interacción los comentarios también son bien importantes les soy bien franca a youtube le gusta ver interacción en un canal ver que la gente se interesa por el contenido de los de nosotros los creadores de contenido bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes muchas gracias olga espinal gracias bienvenidas sean cada uno de ustedes gracias por sus por sus deditos se los agradezco de todo corazón los que van entrando apóyenme por favor vamos a esperar unos tres minutos más por lo menos que sean cinco minutos para hablar de este tema tan delicado que quiero hablar con ustedes y obviamente que si estoy haciendo este video es porque me interesa su opinión de ustedes respecto a lo que está pasando a lo que pasó más bien y pues muchísimas gracias de verdad vamos a ver hay 129 personas conectadas es lo que a mí me muestra en este momento espero que haya mucho más dedito yo sé que muchas veces me están viendo a través de su televisor y pues gracias jessica salcedo te lo agradezco de todo corazón me gustaría que me ayudarás a hacer videos de cómo limpiar los pisos de madera claro que sí voy a hacer videos de cómo limpiar los pisos de madera aunque ya tengo algunos videos en mi canal de hecho estaba pensando en subir un video de limpieza pero la verdad es que este tema lo he venido postergando mucho y la verdad es que me interesa de verdad compartir con ustedes hola anico barrubias saludos hasta méxico cristina arce saludos denis muñoz hasta tamaulipas a carmen agudelo voy a saludar voy a tratar de aprovechar un minuto para saludar a muchas de ustedes por su nombre mencionarlas no se me sientan mal si no escuchan su nombre son muchas personas conectadas ya son 51 deditos vamos a esperar a que lleguemos a 100 deditos para empezar con el tema yo sé que se puede hola a saludos hasta españa quiero quiero ser como es como pan ya iba a decir como es pan quiero ser como pan a rosy ortiz saludos hasta tehuacán puebla a miriam lucrecia a maría cristina gonzález y a mi amiga que siempre está aquí conmigo anamá anamá pagano uruguay a maría cristina gonzález a ángela juárez a carmen a agudelo teresa no telesa dice telesa pacheco ivona gusti agosti agostinjo no sé si lo pronuncié bien saludos hasta portugal allí si francisco a rocío islas bueno mis amores vamos 60 deditos y ya llegamos a los cinco minutos así que para que no se me desesperen y yo no me aproveche de su tiempo porque yo les agradezco de verdad que ustedes quizás estaban haciendo en estaban en medio de algo haciendo alguna actividad o simplemente descansando cocinando preparando la cena que sé yo mis amores y se me me pusieron ahí en el televisor o en su teléfono para escuchar este tema tan delicado y tan triste que una vez ya compartí la historia de una persona yo le cambié el nombre para hacerles franca le cambié el nombre no recuerdo si eso se los se los dije después no lo creo y el nombre que yo le puse a esta persona que hubo como dos comentarios que le atinaron a que dijeron creo que tú no estás hablando de esta persona creo que tú estás hablando de esta persona no lo voy a mencionar porque esa esa persona yo no la verdad es que fue muy incómodo fue incómodo y triste para mí a ver este ay disculpen mis perritos mis amores pero es que ellos se emocionan demasiado cuando nosotros llegamos a casa voy a esperar que entre mi esposo la verdad es que yo no le avisé que iba a ser un en vivo fue así de que dije si no lo hago lo estoy piense y piense y piense no voy a hacer nada dije así que me voy a animar a hacer el en vivo porque lo he pensado mucho de verdad llevo muchas semanas pensándolo le voy a le voy a cambiar el nombre porque cuando yo le pregunté aunque ustedes van a saber van a saber de quién hablo por las señales que les voy a dar a yo le pregunté le dije que si podía decir de quién se trataba y me dijo que no y lo hace por simplemente por pena pero es obvio es muy obvio que ustedes saben a quién me refiero esta persona trabaja conmigo trabaja con bueno trabaja pero bueno ya me eché de cabeza iba a decir ha trabajado conmigo trabaja conmigo lleva muchos años trabajando conmigo por respeto a aquella me lo pidió pues no voy a decir su nombre es es como les digo quiero antes de cualquier cosa antes de continuar con este tema quiero quiero hacer hincapié y decirles por qué estoy hablando de ella pues ya miren ahí patricia aparicio ya ya dijo verdad yo no mencioné nada ahí ella mencionó yo cumplí con mi parte verdad quiero comentarles que este tema estoy hablando de este tema voy a saludar a mi esposo porque ya llegó hoy ya trae el correo todo lo que llega ya en el correo es que les digo yo la verdad no le avisé que iba a ser un en vivo no es broma y acabo de ver un comentado por ahí no es broma es un tema muy delicado que estoy tocando con ustedes que me emociono porque veo que hay 90 deditos dije no quiero llegar a los 100 pero yo creo que si vamos a llegar a los 100 es un tema muy delicado y quiero antes no me voy a distraer disculpen que no les salude si los empiezo a saludar se se me va el hilo y miren quién está aquí la velita llegamos a los 100 y antes de los 10 minutos bueno mis amores a el por qué decidí hablar de este tema es porque para empezar y primeramente vengo de una mujer obviamente verdad mi madre que la amo mucho le mando saludos a mi hermana que estaba yo hablando de ella estaba hablando con ella perdón hace unos minutos atrás no estábamos como una hora poniéndonos de acuerdo en su llegada muy pronto les estaré haciendo un vídeo de los detalles un blog a es esto que le pasó a esta persona mis amores me pudo haber pasado a mí no estoy muerta yo espero y como dice por ahí el dicho toco madera espero en dios que yo nunca tenga que pasar por esto tengo hijas espero que nunca en la vida tengan que pasar por esta situación y porque ustedes mujeres que me están viendo y que algún día quizás este vídeo llegue hacia muchas personas a dios quiere que este vídeo pueda prevenir cosas así como como esta situación no sé por dónde empezar porque la verdad es que fue algo que se me se me estuve muy estuvo pegándome muy fuerte en mi pecho siempre estuve en desacuerdo con lo que pasó cómo se dieron las cosas siempre yo a esta persona le voy a inventar un nombre el día de hoy aunque ustedes ya saben de quién estoy hablando pero le voy a poner como como quieren que yo le ponga yo quiero que ustedes escojan su nombre de esta maravillosa mujer porque es una gran mujer en todo en todos los aspectos yo la quiero mucho le tengo muchísimo cariño son muchos años de amistad de tenerla como compañera de trabajo y mi familia y yo la queremos muchísimo le vamos a poner sol le vamos a poner sol ese nombre está perfecto ella es un sol la verdad ha sido una luz especial en mi vida y en la de mi familia y yo quiero decirle en mis amores que me hubiera gustado mucho que ella hiciera este vídeo una de las razones por la que yo quería que ella abriera su canal sol es porque yo quería que ella de su boca les les dijera esta esta su historia de ella y no yo tengo que pensar por dónde empezar porque no es fácil de un momento a otro decidirme y dije pues ya lo voy a hablar imagínense ella tuvo 25 años de matrimonio yo nunca había hablado de su vida personal y privada es la primera vez que voy a hablar de su vida privada y estoy nerviosa no lo voy a poder negar estoy un poquito nerviosa pero lo que queremos y si me quieres que siento que en algún momento se me va a salir su nombre en lo que queremos bueno yo es lo que deseo porque ella es muy pasible ella dejó todo todo así al ya pasó lo que pasó así quedó se divorciaron de ella no digo se divorció porque todo todo estuvo mal todo todo de de ella se divorciaron ella no decidió divorciarse el divorcio lo inició su ex esposo sin el consentimiento de ella un día ella abrió el correo por ahí vamos a empezar por esa parte ella abrió el correo el buzón perdón el buzón saca él y fíjense que no fue ella ahorita que me acuerdo fue su hija su hija sacó un sobre entre otras cosas para no entrar en detalles obviamente los detalles pues no sé qué tanto había en el buzón y saca un sobre y se lo da a ella y si yo no me equivoco y no me falla mi memoria ojalá y algún día ella pueda estar aquí a mi lado en un en vivo y algún día de verdad se decida a abrir su canal nunca ha sido un engaño hemos querido ayudarle a que abra su canal pero pues ella dice simplemente no tengo una vida tan interesante esa es otra historia ella me dice sabes que creo que ella estaba en méxico cuando esto sucedió su hija le habla que hay un sobre que llegó a su nombre cuando ella regresa de méxico se encuentra con una carta de divorcio que ella le hicieron llegar la notificación ya estaba divorciada no era una carta para informarle que te vas a presentar en la corte yo no sé cómo es un divorcio porque nunca me he divorciado gracias a dios ni pienso hacerlo no está en mis planes ah cuando ella recibe el correo ella se sorprendió demasiado porque era una carta de divorcio ya estaba divorciada del que fue su esposo durante 25 años imagínense a después de 25 años un día se entera que ya está divorciada pero lo peor de todo lo peor de todo es que la casa en donde ella vive tiene le dan ciertos días que es lo peor es lo que a mí me movió así de una manera muy fuerte porque cuando ustedes se enteren de lo que está pasando ahora esto ya pasó hace unos cuatro o cinco años porque hasta ahorita porque hasta ahorita estoy tocando el tema por lo que está pasando en este momento en este año en este mes en estos en estas semanas por eso es que mi indignación porque aparte de la persona de la que se trata no es de mi vecina que apenas si la conozco y no sé ni su nombre nada más le digo buenos días no se trata de mi vecina se trata de una de una persona a la que yo considero ustedes se los he dicho muchas veces como mi mamá independientemente si nos vemos de la misma edad no me importa yo siempre yo no les voy a decir que la veo como una hermana yo la yo la 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 veo a ella como una como la mamá que no está a mi lado pero como mi madre ya se enteró y bueno no se ha enterado de hecho mi hermana se enteró que yo veo como a doña na porque ella ve mis vídeos si lo voy a aclarar discúlpeme y lo voy a aclarar antes que algún día se malinterprete y me digan tú te contradices no me contradigo mi hermana me dijo no vuelvas a decir eso en un vídeo porque mi madre mira tus vídeos y dice si se te va a armar en grande cuando sepa que tú miras como tu mamá a doña na entonces vamos a cambiar les voy a decir que la miro ahora como una hermana hay que es santo entonces les estaba diciendo imagínense esta persona después de lo que está viviendo hoy en día de todo lo que está viviendo no 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 que no me afecta mucho no me afecta porque si me afecta no me afectaba quizás porque todavía no estaba la nueva mujer del señor aquí en eeuu todo estaba las aguas estaban pasibles pero ya ahorita ya o sea hace cuatro años la mujer no estaba aquí ahora ya es muy diferente la situación sol porque le dijimos que le vamos a decir sol está en una situación triste triste y para mí una situación que es injusta es muy injusta permítanme un segundo quiero no sé que en el en vivo que puse yo hay muchos comentarios en revisión no sé por qué no sé pero por alguna razón hay mensajes que se están este denme un segundito dice este mensaje está en espera de revisión no lo puedo leer no sé por qué hay muchos que están en espera de revisión yo me imagino que es para protegerme a mí no sé si sean comentarios malos o pero comentarios a sol pero bueno está no me voy a enfocar en los comentarios imagínense esta persona se divorcia de sol se divorcia de sol y ni siquiera es aquella que le informe que se va a divorciar simplemente se divorció de sol se lo mandan a notificar le notifican que están divorciados por parte de una carta en un documento la deja en la calle le dice que tiene que buscar un hogar en donde vivir y la deja en la calle sin consideraciones de hecho mucho tiempo no puedo no sé si un año dos años no lo sé solamente sólo sabe y les digo esto estuvo viviendo ahí en la misma casa con su ex esposo yo digo con su esposo y siempre le digo su esposo disculpe me quedó la costumbre porque se me hace muy muy difícil se me hace muy difícil creer que ya no es su esposo porque aparte de que pues ustedes son una familia cristiana yo siempre no sé siempre los mire como una familia muy unida como una familia cristiana vi una una me idealicé una familia perfecta obviamente humanamente porque sabemos que no hay no hay perfección pero es un decir es un dicho yo idealicé una familia perfecta y siempre me refiero a su esposo y siempre le digo esto lo pienso y lo sé que aunque estén divorciados aquí en la tierra y exista un documento dice en la biblia que lo que lo que el hombre siempre separa en lo dios en los cielos no está separado para dios es un matrimonio es un matrimonio aunque aquí en la tierra esté desecho entonces les voy a decir una cosa sol estuvo viviendo en su propia casa con su ex marido pero en el comedor hasta hasta el comedor le llevaron su cama le llevaron una cama le llevaron sus cosas para que ella estuviera durmiendo en el comedor imagínense porque pues porque el señor exigió su recámara él dijo que él era el dueño de la casa y que él pues no podía dormir en la sala él tenía que dormir en la en la recámara principal la señora sol le tenía que pagar biles le tenía que pagar por los servicios de luz de agua comida porque simplemente el señor no le placía ya no era su esposa según él ya no tenía responsabilidades pero si había un un sí quería si tenían un hijo en común si tenían un hijo en común tienen cuatro pero me refiero a que menor de edad menor de edad entonces yo le le comenté a sol verdad le dije mire sabe que esto no puede quedar así usted no usted la amenazaron en méxico cuando estuvo en méxico la amenazaron en méxico y un abogadillo que contrató su esposo y le dijo sabe que este voy a voy a mandarte un abogado aquí no se pudo divorciar porque era un lío era un lío divorciarse aquí entonces el señor fue a méxico contrató a un abogado y esto es lo que más me indigna a mí esta parte es la que más me indigna a mí demasiado que entre el abogado y su ex marido pusieron en los papeleos del divorcio que iban a meter el divorcio como si fuera un matrimonio sin hijos para que fuera más rápido y que porque si que le convenía hacer las cosas más rápido y así y seguir instrucciones del abogado para que no tuviera ya problemas y no se hiciera un lío y sol yo no sé si qué pasaría por su cabe por su cabecita que accedió accedió a llenar esos documentos y a ponerse como esposa como un matrimonio que nunca tuvo hijos y obviamente pues el divorcio se dio más rápido y a conveniencia del señor entonces imagínense aquí en eeuu yo casi estoy segura y quiero hacer hincapié porque no me quiero meter en problemas yo le he dicho a sol voy a contratarle un abogado y yo le voy a pagar la cita para que usted vaya con el abogado no pero que ya pasaron varios años ya no se puede hacer nada yo sé yo tengo esperanza de que alguien de ustedes sepa de leyes trabaje con un abogado trabaje haya pasado por una situación especial perdón semejante a la que pasó sol y nos puedan dar su consejo y la persona sol está mirando este en vivo lo está mirando porque yo le dije es el día es hoy o es hoy o si no es hoy va a quedar como un tema muerto y si no pasa nada y si solamente se quedó en un video pues por lo menos si no se puede hacer nada por usted por lo menos se va a va a poder va a poderle servir a otras mujeres porque imagínese a su esposo le dijo que usted no tenía derecho a nada de la casa a la mitad que no tenía derecho porque yo le dije cómo no va a tener derecho si estuvo con él casada 25 años tuvo cuatro hijos cómo es así que la va a dejar en la calle en la en la calle ahorita usted está viviendo después de que estuvo viviendo un par de años en un comedor ahí en el en una cama en un comedor ahora ya está rentando con sus hijos y tiene que trabajar muy duro cuando usted me ha dicho muchas veces que es que pensó que algún día cuando sus hijos crecieran y tuvieran su vida usted ya iba a estar con su esposo trabajando menos trabajando solamente quizás uno o dos días y por gusto cuando él no no es lo mismo trabajar por gusto porque uno no se quiere aburrir en la casa a tener que trabajar a la fuerza o de cómo se dice no a la fuerza sino se dice por necesidad de que no hay de otra entonces yo le decía mire sabe que vea un abogado exija sus derechos y si no lo quiere hacer por usted por orgullo que porque yo no quiero nada yo no voy a pelear está bien no lo haga por usted hágalo por sus hijos hágalo por por ellos por lo menos por el chico entonces bueno en todos estos años yo no sé si son cuatro o cinco años que ya están divorciados nunca movió nada por pedir su parte nunca ahorita renta con sus hijos yo no sé si ella pague renta nunca le he preguntado no le pregunto usted paga renta o no paga renta sé que paga algunos biles pero pues yo pago el bill de mi teléfono uno tiene sus billes verdad sus gastos que pagar nunca le he preguntado no se me ha ocurrido o sea no tendría por qué preguntarle usted paga renta entonces voy a empezar a leer algunos comentarios antes que empiece a entrar en detalles más serios dice Dios Dios todo lo sabe todo lo ve ofrécele todo ese sufrimiento y verás cómo todo se resuelve fe otro comentario por acá dice hola buenas tardes señora Maciel le mando saludos desde México soy la señora Antonia Castillo y la sigo desde hace mucho tiempo saludos a la familia gracias muchas gracias Antonia eso es ilegal le corresponde la mitad aunque ella no haya trabajado fuera cuando compró cuando compraron eso es lo que le dice lo le dijo su esposo que ella nunca le dio un pago para la casa que todos los pagos del del mortgage los ha hecho él y dice por lo tanto porque te voy a dar algo porque te voy a dar algo si tú no trabajaste por para para ni siquiera ni un pago y saben que fue mi respuesta mi respuesta fue y entonces quien le cuidó a los hijos quien le lavó la ropa a él quien le cocinó quien le planchó quien se dedicó a crecer a sus hijos quien se los cuidó usted no trabajaba fuera pero se trabajaba 24 horas como madre como esposa cuidando de su familia y como dice usted lo ha dicho muchas veces nunca ni siquiera un calzón unos calzones de la tienda y ahora le compra a otra mujer hasta ropa interior de victoria secret cuando a mí nunca en la vida me dijo vamos a comprarte ropa interior al dólar a walmart son cosas muy personales las que yo estoy tocando en este tema pero y sus hijos que piensan dice alguien por ahí yo les voy a decir una cosa así como es esta persona de tranquila así son sus hijos yo no sé ustedes pero la mayoría de las personas que nacen en este país no somos como en méxico que en méxico somos los típicos voy a hablar por mí como mexicana yo no sé en otros países no voy a hablar por puerto rico por la república dominicana por cuba porque no he vivido en esos países y no soy cubana ni voy a hablar por lo que yo he visto en mi cultura en nuestra cultura nosotros somos si así lo quieren poner metidos yo me meto por mi hermana porque me duele la quiero y siempre va a ser mi hermana me voy a meter por mi hija porque es mi hija y va a ser mi hija aunque tenga 60 años aquí aquí es muy diferente la vida aquí los hijos a sus hijos decían que ella ya era una adulta y que ella sabía resolver sus problemas y ellos no querían estarse metiendo en las decisiones que ella tomara que iban a respetar lo que ella pensara yo si sol hubiese sido mi mamá y se lo he dicho muchas veces se lo dije la semana pasada si usted fuera mi madre yo no hubiera dejado que esto se quedara así sin sin solucionar yo hubiera agarrado un abogado y hubiera sacado hasta los dientes por defenderla usted yo no hubiera dejado que mi padre la dejara en la calle yo no sé si íbamos a ganar legalmente porque no sé no sé les digo yo nunca he estado divorciada y tampoco he sabido de alguien que es que haya pasado por esto y si me gustaría saber que que si hay alguien que ha pasado por esta situación que algún día ha conocido a alguien que pasó por esta situación que pueda ayudar a sol con un con un con un consejo mi consejo hacia ella pero ella dice que no que todo se lo deja a dios que todo se lo deja a dios y no es que ella esté mal en su decisión de dejarle todas las cosas a dios pero yo creo que muchas veces como yo le digo a ella le digo mire yo no le estoy diciendo que lo meta a la cárcel que lo perjudique simplemente le estoy diciendo que usted hable con él que hable con un abogado obviamente con él no que hable con un abogado y que le diga mire sabe que pues esto es lo que ha pasado a mí me gustaría que una cuarta parte la mitad de la casa se venda por partes iguales y a cada quien nos toque la mitad porque después de 25 años que quiere decir que ella se quedó en la calle ella nunca trabajó él nunca quiso que ella trabajara porque quería que se dedicara a su familia y para qué para que un día él se divorciara de ella sin siquiera ella estar enterada y la dejar en la calle para eso para eso quiso que estuviera sin trabajar díganme ustedes la casa está aquí en eeuu aquí en georgia aquí en georgia está la casa aquí en eeuu el divorcio se divorciaron en méxico porque obviamente no le convenía divorciarse aquí aquí yo casi estoy segura sin ser juez sin ser abogado yo estoy segura que un juez no hubiera dejado desamparada a sol no la hubiera dejado desamparada los jueces aquí son muy justos y lo justo para mí yo yo sé que quizás van a haber muchas personas que estén en mi contra y me digan sí pues tú porque la estás aconsejando porque le estás metiendo en la cabeza que que le quite la mitad a su esposo no es quitar yo no yo no usaría la palabra quitar yo diría compartir porque cuando uno se divorcia cuando una persona se divorcia los dos trabajaron muy duro para obtener todo lo poquito o lo mucho que se hizo en familia todo se hizo en familia y para que el señor pudiera comprar su casa tuvo que tener una persona que lo apoyara que una una esposa unos hijos porque dejar dejen de a la mujer porque dejar a los hijos en la vil calle que ahorita esa casa está ocupada por otra señora que yo no tengo nada en contra de ella yo no tengo absolutamente nada en contra de la señora nada yo no tengo el gusto de conocerla en persona yo no le deseo malo nada malo a la señora yo no le deseo nada malo al señor no le deseo nada malo sé que algún día dios va a poner las cosas en su lugar porque lo que hizo fue muy injusto dejarla en la calle ni siquiera le dio dinero para el depósito de un departamento para el depósito de una casa por lo menos haberle dicho mira te voy a regalar cinco mil diez mil dólares para que puedas empezar una vida cinco mil diez mil dólares no es nada pero la dejó en la vil calle es lo que yo creo voy a estar leyendo el comentario de iraceli gonzález dice ese divorcio no vale aquí dice ella que vaya a pedir el divorcio si ella lo solicita gana el caso pero como les había comentado ya entendí ya entendí ya entendí porque ella aquí pues aquí lo que ella dice que el señor no pudo divorciarse de ella aquí que porque tenía que ir al consulado mexicano no sé qué tanto que porque como ellos se habían casado en méxico y no aquí y que por eso el señor optó por casarse allá en para por casarse por separarse que por querer leer el comentario y seguir hablando no me concentro él por eso ya no siguió el divorcio aquí porque como ellos estaban casados en méxico y ustedes saben que en méxico no todos no generalizan para que no se vayan a enojar pero hay mucha gente mucha corrupción más que aquí aquí también hay corrupción en todos lados del mundo pero aquí no aceptan sobornos de que te pago 100 dólares y acelera menos el procedimiento eso es a lo que yo me refiero ellos viven aquí ellos viven aquí me está preguntando merari martínez ellos viven aquí pero el divorcio fue en méxico y lo que les digo voy a repetirlo por si alguien llegó tarde al en vivo a mí lo que más me hable lo que más me enfureció y ya me lo había dicho años atrás pero quizás no puse atención lo que más me enfureció de esto es que el abogado y su ex esposo le dijeron que ella tenía que hacerse pasar porque no tuvo hijos que fue un matrimonio sin hijos y yo le dije cómo es posible que usted aceptó eso porque aceptó porque no dijo la verdad no pero porque yo me voy a poner como que no tengo hijos como que no tengo hijos con él si si los tengo algo hay en un chanchullo al abogado proponerle eso a sol fue porque obviamente querían despojarla de lo que le tocaba legalmente dice rosemary gómez dice a maría cristina dice la propiedad donde la tienen la propiedad está aquí en este país en eeuu y lo peor de todo lo peor verdad por parte de sol obviamente yo estoy hablando por ella como les digo porque a veces a veces no llegan a tiempo o a veces no escucharon bien yo no tengo nada en contra del señor ni nada en contra de la señora simplemente que si me gustaría que se hiciera justicia porque ahora resulta que su nueva pareja su nueva esposa con la que ya se casó está viviendo en la casa que algún día fue de sol está viviendo en su casa y solo está rentando rentando con sus hijos y la señora pues viviendo con una hija que se trajo de méxico como dueña y señora de lo que algún día sol ya que se me quiere salir el nombre sol y su esposo construyeron juntos en familia dice rosemary el matrimonio de él no es legal es muy indignante merani martínez es muy indignante y yo lo pensé mucho yo lo hablé con mi esposo yo le dije mira mi amor obviamente que le tengo que pedir su opinión porque pues no me quiero meter en problemas con mi esposo es un tema muy serio el que yo estoy tocando pero yo no estoy haciendo nada malo no estoy levantando calumnias yo sé que sol me dijo la verdad no tendría ya porque inventar yo la conozco ella es una una señora súper callada y no es malo ser callado pero a veces creo que ha callado de más en este caso no tuvo las agallas para 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 luchar por lo que también por por derecho legal le tocaba a sus hijos y yo sé que en esta vida en esta vida todo se paga tarde que temprano nos llega la justicia de dios y yo espero que algún día ese señor reaccione supuestamente le dijo que si algún día llega a abrir algún día llega a vender la casa le va a dar unos centavitos fue lo que le dijo lo que yo estoy haciendo en este vídeo lo que yo estoy haciendo en este vídeo es pedir ayuda por ahí alguien escribió y se me pasó leerlo dijo que tenía una amiga que pasó por lo mismo o dijo a iracela gonzález yo tuve un caso en mi familia se castró en méxico se casaron en méxico y se divorciaron aquí le dio bacteria tres años bacteria con la corte fue todo por mitad ok yo creo que se escribió mal por por error si mis amores si ustedes son muchos comentarios y la verdad a mí me ha afectado mucho la vista con la computadora y por eso empecé a usar la computadora porque durante 33 largos años estuve usando mi teléfono para editar y me ha afectado la vista demasiado no puedo leer todos dicen georgia aún dice varoncito aún así aquí si vives más de cinco años juntos ya están considerados casados eso es lo que yo sé yo se lo sé y tantos años que son no trabajó y se dedicó al lugar eso es lo que yo sé dice rosemary sol necesita ayuda emocional yo sé que sol necesita todo tipo de ayuda legal y emocional ella estuvo deprimida ella andaba como zombie el primer los primeros meses los primeros dos años el primer año ella andaba como zombie estaba súper mal en el trabajo obviamente que esto lo estoy diciendo para que ustedes sepan no para ponerla en mal ella no se concentraba ella no hacía las cosas bien quién va a tener cabeza para estar limpiando para estar trabajando para comer no comía no dormía no en su vida fue como un zombie y no es para menos yo le pregunté muchas veces cómo es posible usted porque nunca 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 se dio cuenta ella en algunas ocasiones me dijo él siempre me lo decía a veces pero yo no lo tomé en serio pensé que lo decía así nada más común decir decía que algún día algún día nos vamos a me voy a divorciar de ti te voy a dejar dice pero yo pensé que lo decía así de dientes para afuera nunca me imaginé que se haría realidad porque yo le decía bueno pero porque le decía eso pues sí así a veces hay otras cosas que me las voy a reservar por respeto porque son íntimas y a mí me las me abrió su corazón para decírmela si yo le agradezco esa confianza tan grande sol y yo nos contamos muchas cosas mi esposo lo sabe hubo muchas cosas que a veces mi esposo no supo ya la sabe ahora porque he aprendido se los dije en algunos en vivos he aprendido a compartir cosas que me han dolido en mi pasado las he aprendido a compartir con mi esposo con mi familia yo tengo algunas situaciones también en mi vida que nunca he compartido con ustedes porque no las he compartido con ustedes porque son muy personales y no estoy preparada para compartirlas con ustedes y así como esta persona me abrió su corazón para contarme esas cosas privadas pues yo las voy a dejar ahí en la privacidad y si yo me atreví a traer este tema de esta plataforma es porque si yo comparto mi vida personal con ustedes obviamente yo sé que compartir con ustedes yo yo tengo mis límites como como persona y les vuelvo a repetir a sol le pedí yo su permiso no fue algo que yo nada más estoy haciendo sin su consentimiento aún así yo le dije yo le hice saber yo les voy a dar a entender de quién estoy hablando para que usted no se vaya a sorprender está bien si está bien nada más no mencione mi nombre le dije ok ellos van a saber de quién estoy hablando porque yo les voy a decir que trabaja conmigo que tiene muchos años y ellos van a saber por una parte está bien que yo les dé pistas porque poquito que ustedes han mirado en mis videos muy poco ustedes pueden percibir que sol es una persona demasiado callada tiene un corazón de oro la verdad con todas las con un noventa y ocho por ciento de las personas con las que ella ha trabajado en estos años conmigo en estos 15 años yo llevo 17 yo creo que ya lleva 14 15 años trabajando conmigo limpiando casas yo creo que ella yo les dije que ella cuidaba a mis hijos yo ustedes han han podido percibir a una mujer buena con un corazón bueno que ha sido una gran bendición en mi vida las dos hemos sido de gran bendición en nuestra vida hay muchas cosas que ustedes no saben que ahorita no vienen al al no viene al tema mencionarlas pero ella sabe está al tanto de que yo estoy haciendo esto en vivo ella con su consentimiento yo le pedí le le sugerí que habláramos de este tema para ver qué salía y cuando digo a ver qué salía es que alguien pudiese haber pasado por lo mismo y pudieran pudiéramos tener muchísimas opciones cual yo les voy a hacer franca lo que yo iba a hacer por ella iba o voy a hacer no lo sé porque les voy a decir porque no lo no estoy segura si lo voy a hacer yo le dije a sol sabe que yo con mi dinero voy a pagar un abogado pero usted vaya conmigo voy a pagar un abogado que nos diga yo no quiero es un decir verdad dios no lo quiera no me quiero morir quedándome con esa duda pero yo casi estoy 99% segura de que usted tenía derecho a la mitad de la casa casi estoy segura solo quiero que me lo confirme una persona experta en el tema o sea un abogado que legalmente usted y yo escuchemos que era lo que proseguía cuando pasaron los días y yo le dije eso ella se reía verdad le daba risa y si ya deje las cosas así no tiene sentido y mi respuesta es de no si tiene sentido porque yo no quiero quedarme con esa porque porque o sea quiero saber que hubiera pasado como le digo les digo a ustedes ahora pudo pude haber sido yo la que pasara por eso pude haber sido esa mujer yo a la que dejaran en la calle hay hombres también que son víctimas de mujeres abusivas que después de formar algo juntos en familia en pareja después de tantos años hay mujeres abusivas que también dejan a sus esposos a sus esposos en la calle no se tocan el corazón para hacerlo y pues eso es lo que voy a hacer voy a ir con abogado lo que sí me me desanima hacerlo lo que me desanima a hacerlo es que yo le pregunté ok si un abogado porque quizás pueda que un abogado le diga no hay nada que hacer ya pasaron muchos años ya firmaste es una firma significa que tú diste es tu consejo sentimiento que aceptaste todos los términos y condiciones en ese divorcio en esa carta de divorcio así que y aparte pues ya pasaron varios años no hay nada que hacer o bueno pues ya verdad por lo menos hizo el intento pero y si ese abogado dijese sabes que sabe que si hay no importa que hayan pasado muchos años es como un asesinato cuando una persona asesina a alguien y esa persona se sale con la suya temporalmente y pasan 20 años y ese caso se hace pasar por caso cerrado caso archivado y después de 20 años se encuentra el asesino no le dice no pues ya no se puede hacer nada ya no te podemos meter a la cárcel porque ya pasaron 20 años ya pues ya ni modo así quedó impune no esa persona que pasen 30 40 50 años la meten a la cárcel una vez que salga entonces yo estoy segura que si ese abogado va a decir si se puede hacer no importa que hayan pasado muchos años estamos en aquí en eeuu y aquí en eeuu aún ella sigue casada y ahora que el niño que era un niño que tenía era un menor de edad pues obviamente ahora ya no es un menor un menor de edad ya tiene creo 20 años a veces otra cosa a su favor del señor que ya no hay menor de edad pero en su momento si era menor de edad número uno número dos lo peor de todo es que el abogado diga si se puede hacer algo y este el sol dijo le dije usted va que haría si la si el abogado le dice que si se puede hacer algo que tiene que llevarlo a corte y que le van a hacer que le dé la mitad de la casa que va a hacer va a proseguir lo va a llevar a corte y dijo que no que ella no le gustaba andar en esas cosas y fíjense que en estos años desde que sol ha estado divorciada y conforme se fueron dando las cosas en muchas ocasiones cuando yo hablaba de ella sobre esto y ella me decía no mire ya de lo voy a dejar así hay algún día a mí no me gusta andar allí este peleando en corte en todo eso sabe quién saben que le decía yo le digo miren sabe que le digo yo soy igual que usted somos tan tontas que yo al al papá de mi hijo que está en méxico nunca le exigí ningún quinto nunca lo llevé a corte nunca le levanté le puse demanda nunca hice nada jamás todos siempre los gastos de mi hijo que está en méxico siempre los llevé yo solita nunca le pedí chal supor no sé cómo se dice ahorita en méxico no me vayan a juzgar no me acuerdo simplemente como se dice nunca le exigí dinero lo llevé a corte nunca hice nada jamás y así verdad cuando uno uno pelea yo a veces le digo a mi esposo mira sabes que si si tú me dejaras en la calle yo tampoco no gastaría esa energía mi energía es demasiado valiosa como para yo estar allí terminando los últimos días de mi vida presentándome en corte demandas todo eso desgasta desgasta el espíritu entonces le digo mire sabe que yo creo que yo también haría lo que usted en esta vida aunque uno no mire la justicia de dios a cuando pasan las cosas mi mamá mi mamá siempre dice esto a dios tarde pero no olvida entonces yo por una parte a veces quise aún así hablar del tema porque pensé que que habrían muchos comentarios no hubo muchos me da gusto porque eso quiere decir que no hay tanta mujer pasando lo mismo voy a leer algunos comentarios dice pandora maciel debe ser un abogado especialista en casos de familia también hay asesores legales gratuitos por la oficina de los servicios legales gratuitos muchas gracias pandora muchas gracias a muchas gracias merari rocío dice señora sol piensa en su vejez dinero es dinero recuerde los hijos a veces ya no ayudan a los padres hay alguien que piense igual que yo pero yo le digo mire sabe que ahorita sus hijos están solteros no están casados cuando llegan las esposas dios quiere les toque una una buena esposa una excelente economía pero a veces eso es lo que yo les digo no no va a poder trabajar más adelante de por sí ahorita ya nos cansamos mucho de tanto trabajo el trabajo de la limpieza es muy pesado yo creo que ahorita ustedes lo pueden mirar en mis ojos mis ojos están cansados ya no subo contenido como antes lo hacía de vídeos de limpieza ni de mi canal principal no he podido me la he pasado súper ocupada más ahorita que ya va a llegar mi hermana estoy bien emocionada en mis ojos yo sé que se mira el cansancio ahora sí que los ojos son el reflejo del alma y todo lo que le sigue pero esperemos en dios mis amores yo no sé qué vaya a pasar yo quiero quitarme esa espinita esa espinita de estar pensando será que si se puede hacer algo aún y lo más justo es eso aparte esta persona ya está construyendo otra casa en méxico y si dios lo ha bendecido o no sé eso no quiere decir que dios nos bendice el tener bienes materiales hasta las personas ateas hay hay millones vienen como bill gates es bill gates es es ateo hay otro señor millonario que es ateo no creen dios y tiene un montón de dinero a isabel garcía y semerar y martínez y más si él es muy pesada la limpieza yo ya no la hago nada solo ir a oficina y con eso vuelvo cansada es que es muy cansada la limpieza es muy cansada la limpieza y últimamente doña ana y yo hemos estado trabajando muchísimo mucho y yo la miro a ella y ella me mira a mí y estamos muy cansadas pero también hay 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 algunas cosas que me las reservo para mí a veces la gente juzga por apariencias a veces la gente ese es otro tema que prefiero ahorita no tocarlo dice varoncito dice póngase a pensar sol que usted ya va para grande y ahorita puede trabajar gracias a dios pero cuando ya no puedo usted pueda tener si su casita o tal vez algo de ayuda sería bueno es lo que yo pienso si varoncito estoy cansada no lo voy a negar porque lo que se dice juan gabriel decía juan gabriel verdad en paz descanse lo que se ve no se cuestiona si estoy cansada la verdad creo que ya me voy a la camita cansada y despierto cansada pero dios que es bueno renueva nuestras fuerzas vi un comentario dice tamara dice isabel garcía se tiene que asesorar con un abogado más si él aconseje aconseje la que tire para que tire para la té y que luche por todos los años que lea que le ha servido a ese hombre despiadado y que no la no la supo valorar exactamente no la supo valorar a tamara disul dice dios bendice a sol para salir adelante que la ilumine y le dé salud espero que le vaya mejor sola con sus hijos ella le va bien le va bien pero yo sé que dios nunca se olvida de nosotros hay un versículo que me gusta mucho que nunca lo habías visto a lo aprendí hace poco que dice aún en tu vejez yo te cuidaré y sé que dios nunca nos desampara jamás hay dios quiso leer otros comentarios dice abigail lo siento mucho más y el que nuestro dios le dé sabiduría para tomar la mejor decisión muchas gracias dice sonia definitivamente piense en su vejez sol yo también trabajé por muchos años en casa si es muy cansado ya ya me pensionaron gracias a dios piense no es justo gracias sonia dice aurorita castro saludos bendiciones doña maciel y familia cortina muchas gracias gracias este ruiz yo de verdad espero de todo corazón que podamos hacer algo y que dios dios a través de su mano poderosa pueda no pueda ser con firmeza con toda seguridad que dios hará algo de que dios va a ser algo dios va a ser algo nada queda nada queda sin hacer justicia en esta vida qué dice ay yo no sé quién dice que vas vas a cantar comienza a amanecer como perla no lo entendí muy bien al comentario mis amores de verdad que me dio mucho gusto a ver gusto en el sentido que no me quedé con ganas de hacer algo que quería hacer por sol que era que ella supiera que fue muy injusto lo que por lo que ella pasó dice gabriela ribera más si él te platico mi papá dejó a mi mamá hace años y cuando la dejó él ya tenía hijas con la otra y mi mamá hace cinco meses que murió de cáncer nunca lo superó es muy triste es muy triste a veces me dice sol cuando yo le digo no le guarda rencor porque ya habla con él y habla bueno esa es otra historia que también digo doña no de verdad que tiene un corazón muy grande exactamente iraceli yo le digo exactamente a doña nalón nada solo mismo le digo pobrecita de la mujer que se trajo de méxico si a si a la mujer con la que vivió 25 años y es la madre de sus hijos la dejó en la calle no se tocó el corazón para dejarla en la calle que se espera esa mujer pero saben una cosa a veces a veces hasta suerte tienen esas mujeres a veces hay mujeres que simplemente nacen sin suerte como dijo la muchacha aquí en el comentario muchacha señora lo que sea yo siempre digo muchachas hay personas imagínense como esta señora que su esposo la dejó y ya tenía hasta hijas con otra familia con otra persona y nunca superó eso hay personas que aquí en esta tierra en este mundo no se les hace justicia pero yo sé que dios que es soberano aunque uno no mire su justicia como uno quisiera mirarla sé que en su momento siempre dios nos hace justicia nunca se sabe varón la verdad es que yo me lleno de coraje porque pues soy un ser humano no soy cristo no soy la virgen maría soy de carne y hueso me hierve la sangre como decimos en méxico me da mucho coraje y más cuando veo a sol bien cansada me da mucho coraje porque digo usted ya con sus hijos grandes todos unos jóvenes su nietecito porque ya tiene un nieto ya muchas de ustedes lo saben ella ya es abuelita y en vez de estar disfrutando la vida con su esposo con el hombre que no el que usted se casó era para que el primer viaje a méxico lo hubieran hecho juntos quien iba a pensar que ironía de la vida que ese primer viaje al que usted fue a méxico a su regreso se iba a encontrar con una carta de divorcio era para que usted ya estuviera junto con su esposo creciendo a su nietecito y a veces cuando me dice que los miró en la tienda juntos comprando me dice conmigo nunca fue hacer las compras de la despensa y ahora que lo lo miro a él entrando con el carrito para agarrar las la comida las verduras todo eso paseándose con ella en la tienda me siento como que conmigo nunca lo hice con esta mujer si lo está haciendo yo son de las cosas que me hay cosas mis amores que me hierve la sangre porque digo cómo es posible que que esto le esté pasando a ella verdad pero me voy a despedir de ustedes quiero leer algunos comentarios porque hago todo esto me dice una persona no entiendo por qué tú haces todo esto si la señora solo quiere proceder ella está tranquila el hubiera no existe porque lo hago porque quiero saber si aún hay algo que se pueda hacer por eso lo hago porque quiero saber no quiero quedarme con la duda yo creo que usted apenas entró al en vivo yo quiero saber porque como lo mencioné al principio del vídeo hay muchas mujeres aquí esta es una plataforma muy grande mundial y hay muchas mujeres que están en esta situación y aún pueden abrir los ojos y reaccionar a tiempo y que no les pase lo que les está pasando a sol por eso lo hago porque esta plataforma hay que darle el uso así como uno comparte los vídeos de compras los vídeos de alegría los vídeos para compartir un poquito de todo porque no compartir algo como lo que yo compartí que de mucho le pudiese servir a muchas mujeres que pudiesen estar pasando por lo mismo otro comentario bueno ahí le respondí a juliana torrejón varoncito dice si da coraje maciel porque es una mujer que tú quieres mucho y fue injusto lo que le hicieron exactamente fue una sol y se me quiere salir el nombre sol es una una persona a la que yo quiero mucho mucho es muy especial para mí para mi familia porque también mi esposo siente mucho cariño aprecio mis hijas exactamente iraceli gonzález exactamente margaret cartagena dice saludos desde santiago de chile todos se pagan esta vida bendiciones para sol muchas gracias margaret cartagena y saludos hasta chile merari martínez dice gabriela ribera es su padre disculpe pero que cínico sinvergüenza le contestó a graciela pero no leí el dice es que hubo un comentario es que no alcancé a leerse más siete platico dice gabriela ribera más si él te platico mi papá dejó a mi mamá hace años y cuando la dejó él ya tenía hijas con la otra o si lo leí y en el otro comentario dice y ahora nos pide dinero para vivir con la otra mujer y mi hermano lo ayuda ella vive allá en carolina y se dedica a la limpieza es que miren realmente yo les voy a decir una cosa verdad no se me vayan a enojar realmente nosotros como hijos eso creo yo mi opinión personal uno como hijo no está para para juzgar a los padres yo me he topado con vídeos y con comentarios que yo en lo personal me quedo sorprendida hay muchas mujeres muchos hijos e hijas que le tienen un rencor tan grande a sus padres pero muy grande y los juzgan yo yo tengo una historia por ahí que algún día les voy a contar cuando esté preparada yo no estoy para juzgar a mi papá ni a mi mamá por su vida pasada ni por la presente ni por la pasada yo soy un ser humano que he cometido muchos errores en mi vida no sé cuántos ni sé si son peores que los que han cometido otras personas pero yo no estoy para juzgar a mis padres para eso es el trabajo de dios juzgar aún así en este vídeo yo dejé bien claro yo no le deseo a mí no me cae mal la señora no me cae mal no tengo nada en su contra quizás ella ni está enterada de cómo hizo las cosas este señor quizás ella no está enterada porque aquí el que hizo las cosas mal mal fue el señor entonces yo la verdad yo no le deseo la la nada malo en esta vida a nadie ahora sí que yo estoy con el dicho que dice no le deseo nada ni a mi peor enemigo que yo no tengo enemigos que yo sepa no tengo enemigos pero ni a personas que me han hecho cosas malas yo no les deseo nada en la vida yo en cuanto me hacen algo malo me alejo le pido a dios que los perdone que nos bendiga siempre no soy una persona que guarde rencor no me gusta guardar rencor el rencor no sirve de nada y yo creo que sol y yo en eso somos muy parecidas no nos gusta guardar rencor ella no guarda rencor no desea mal a nadie y en su debido momento pues dios hará lo que tiene que hacer en su debido momento en el tiempo perfecto de dios mis amores y pues ahora sí me voy a despedir ya me dio sed y les doy las gracias por haber estado aquí conmigo así es que los hijos hagan lo que tengan que hacer con sus padres que los hijos no juzguen me despido y me despido y no me voy estoy que me voy y me voy y no me voy el cita pérez te mando un abrazo muy fuerte te mando un abrazo hasta argentina ciudad de quilmes brinia moncada dice lo mismo yo hoy vengo que no puedo ni conmigo mismo peor que me caí de una bañera que estaba limpiando y para el colmo cuando salgo de mi carro tenía un ticket ay dios mío ay mis amores es que hay veces hay hay muchas mujeres aquí que me entienden yo sé que me entienden yo sé que hay muchas mujeres aquí que saben que no se trata hola normita martínez hay hay muchas mujeres que que me entienden y no me juzgan y no no ponen el dedo sobre dicen el renglón que me preguntan muchas a veces me juzgan que entre más tengo más quiero que no dejo de trabajar que digo una cosa y me contradigo y les voy a decir una cosa voy a aprovechar y me despido les voy a decir una cosa sí muchas veces he dicho que ya no voy a trabajar tanto que estoy dejando casas y luego salgo con que es chichita la bolsearon y que ya agarre casas y que estoy trabajando mucho quien me entiende esta señora se contradice si me contradigo sin querer y sin desear contradecirme verdad porque desgraciadamente no soy dueña de mi vida no soy dueña de absolutamente nada porque cuando nos morimos nada nos llevamos y que más quisiera yo predecir el futuro y saber las necesidades que se me van a presentar en mi vida las situaciones que se me van a presentar en mi futuro y que los planes que hago hoy no voy a poder llevarlos a cabo como yo hubiese querido y en esta vida la vida la vida es como una rueda de la fortuna mis amores a veces estamos arriba y a veces estamos abajo pero saben una cosa lo bueno lo bueno que yo vengo de una familia en donde pasamos muchas necesidades y se me grabó un dicho de una persona que no recuerdo su nombre en este momento porque fue un video que se me cruzó en youtube pero se me se me quedó bien grabada su frase no es frase lo que dijo él que él estuvo en la mejor escuela del mundo y fue la escuela del hambre me gustó ese dicho porque gracias a la vida que yo tuve en mi niñez y gracias a la vida que hoy tengo puedo decirles que me siento aunque estoy cansada espiritualmente me siento más fuerte de lo que era ayer y antier y la semana pasada el mes pasado y el año pasado me siento mucho más fuerte me siento más liberada de muchas cosas quizás he aprendido que hoy quizás no tengo la vida que deseo cuál es la vida que deseo deseo estar con mis hijos deseo cuidarlos todo el tiempo deseo no estar cansada deseo muchas cosas y quizás hoy no las tenga pero eso no quiere decir que no van a llegar he aprendido estoy esperando a esperar y yo sé que dios está trabajando en mi vida que dios está formando un carácter en mí estoy aprendiendo a ser paciente estoy aprendiendo a depender más de dios y no de mí de mi fuerza y aunque me cuesta mucho trabajo pero sé que las cosas que en mis debilidades dios se glorifica y eso es lo que yo le digo a ya iba a decir su nombre a sol yo le digo hay que aguantar hay que aguantar que mire estamos en la colita de todo un camino que hemos atravesado le puse esta mañana el ejemplo de no hubiera querido le dije voy a cambiar ese ejemplo de una víbora que tiene su colita de cascabel y es larga yo nunca he visto una víbora de cascabel pero es una manera de poner un ejemplo le voy a cambiar la víbora por una escalera muy alta ya estábamos abajo y ya vamos en la cima nos falta poquito le digo hay que aguantar todo en la vida todo absolutamente todo requiere sacrificios y quizás para algunas personas no la vida nos ha dado muy duro verdad pero he aprendido también que la vida se nos tenía que dar así se nos tenía que presentar así para formar un carácter en nosotros sólo para eso no porque dios no sabe menos no porque estemos salados no porque nos hayan hecho brujería nada las personas que somos nacidas de nuevas de nuevo en cristo sabemos que todas las cosas todas las cosas aún las cosas malas obran para bien en nuestra vida así que ahora sí me despido mis amores porque miren quiero pasar un rato con mi esposo hay algo que hemos venido haciendo todas las tardes bueno digo es un decir verdad la mayoría de las tardes y es pasar la tarde juntos a mí me gusta mucho estar con él y disfruto mucho su compañía así que ya llegó hace un rato no tengo ni idea de qué hora es alguien sabe la hora por aquí él llegó a las seis no sé qué hora sea ahorita qué hora es pa qué hora ya son las siete diecisiete hay alguien se despidió y quizá no lo despedí no no que hueva bla 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 bueno pues ni modo mi bla 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 quizá quizá para bueno que dios bendiga a mí a la que se refirió así verdad ah pues sí mis amores me voy a despedir de ustedes ah ya se me iba a salir otra vez su nombre sol sol está buena la plática a mí también me encanta estar aquí yo dije nada más miren yo lo iba a hacer en un story time y era de 20 minutos el vídeo de limpieza pero dije dudo dudo que me alcancen 20 minutos para para decir todo lo que quiero decir hay algo que antes me traumaba y era que yo la hago de jamón para contar algo la hago de de emoción pero saben una cosa he aprendido a aceptar las aceptarme así como soy porque aún así dice la biblia que moisés 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 no no era muy bueno para para hablar y dios lo usó entonces yo a veces digo en vez de criticarme tanto todo el tiempo y de estarme criticando debo de aprender aplaudirme las cosas buenas que tengo y no enfocarme en mis defectos porque en mis debilidades es cuando dios se glorifica dios se glorifica en nuestras debilidades él nos hace fuertes pero bueno mis amores ahora sí ahora sí en serio ya me voy a despedir porque si lee otro comentario dice victoria carrizales por eso es mejor no decir nada y seguir bueno tiene y no tiene razón para mi punto de vista les voy a decir porque mi papá también siempre dice eso que por eso es mejor no decir nada pero resulta y resalta como dicen por ahí que yo hago vídeos y como hago vídeos pues les cuento mis planes les cuento los planes que tengo a futuro todas las personas la mayoría de las personas tenemos planes hola no en mi carrion yo también mi apellido carrion es mi apellido de mi mamá saludos hasta monterrey bienvenida a este espacio les estaba comentando yo hago vídeos y como hago vídeos pues comparto mi día a día con ustedes y en ese día a día les cuento mis experiencias vividas las que me gustaría vivir y por eso es que a ustedes se enteran de mis planes de planes que a veces no se llevan a cabo por el momento eso no quiere decir que no se van a llevar a cabo verdad entonces yo creo que no hay nada de malo en en hacer planes yo creo que la mayoría de los seres humanos hacemos planes y siempre decimos pues dios nos permita vida dios nos ayude verdad a entonces pues sí esa es la diferencia entre ustedes mis amores y yo en mi en mi en mi caso yo hago vídeos y es mi segundo trabajo pues sí ojalá nerea gonzález normita del valle saludos muchas gracias por el cariño por el apoyo normita martínez hay una norma del valle norma martínez mis amores me voy a despedir porque yo sé de las personas que que me contradigo digo me voy a despedir y luego sigo dándole duro y duro y no paro qué bueno gabriela que este tema te sirvió de algo yo estoy muy segura no lo dudo que este tema este vídeo va a ser de ayuda en diferentes aspectos de la vida para muchas mujercitas para muchas personas que a veces les dije que no iba a dejar de hablar si leía de leía un comentario para muchas mujercitas que a veces de hecho a esta persona su hija dice que su esposo no la quería dejar trabajar fuera de casa y que le dijo no mi hijita no 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 te dejes controlar que lo que yo viví no te pase a ti no dejes que ningún que tu esposo te controle y te diga no te dedicas a la familia aquí te quiero en casa porque porque al rato te dejan en la calle y no quiere decir que con esto estoy generalizando no estoy generalizando desgraciadamente la mala experiencia que le pasó a sol ella no quiere que le pase a su a sus hijas verdad y mucho menos yo quiero que le pase a mis hijas yo pues bien este bien rara verdad porque yo les digo esto yo siempre le digo a mis hijas que yo le pido mucho a dios que ellas puedan dedicarse cuando ellas formen sus familias puedan pasar mucho tiempo con su familia y que esté que si trabajan lo hagan como un tipo un hobby por así decirlo que nadie trabaja por hobby pero bueno si hay algunos casos ahora sí me despido mis amores ciruelito bienvenida y me despido me despido de todos ustedes este los quiero muchísimo a dice dice el cita adal tienes que venir mi amor tu fan número uno está aquí doña el cita y dice adiós mi amorcito adal ven a saludar a doña el cita yo los quiero mucho y le pide le doy gracias a dios porque ustedes existen en mi vida y son parte de nuestro día a día a una de las personas que a veces me hacen comentarios feos yo les deseo lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor que dios tiene para su vida les deseo una vida llena de bendiciones de paz de amor porque aún ustedes las que dejan malos comentarios han hecho de mí una persona una mujer más fuerte más fuerte y les doy las gracias por estar aquí en este en este en este canal rosy mar y soriano bendiciones hola hola cómo están quién andaba preguntando por mí el cita el cita ahí está el cita todo el es un hombre maravilloso dice el cita hola cómo está saludos muchos muchos abrazos muchos abrazos y bendiciones para el cita para la señora aurora castro quien más la señora saludos a todos mi amor a ver ahí están toda tuya la cámara la señora humedes no sí cómo se llama diomedes diomedes torres saludos mi amorcito muchos saludos varoncito anita varón muchos saludos varón varón es señor o señora varón diles tu nombre te lo prometo que me va a hacer una me lo voy a aprender dime tu nombre de nuevo varón es mujer mi amor ok ok muchas muchas bendiciones a la señora varón no sé ese es su apellido varón su apellido ok ok sí los queremos mucho 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 son una gran ya se fueron no sé por qué no salen ah se escondieron hola mar muchísimas gracias verónica muchas gracias gracias por sus buenos deseos gracias por querernos por ser parte de esta familia a sara peraza saludos hasta santo tomás a asia ortiz bendiciones nos queremos mis amores dios me los bendiga despídete mi amor adiós saludos a todos un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes gracias por estar aquí con maciel y espero que les haya gustado este vlog o que es en vivo ah sí es un en vivo mi amor ok saludos y bendiciones gracias igualmente que se la pasen muy bonito para todos ustedes gracias gracias mis amores los queremos saludos Dios bendiga abundantemente la vida de cada uno de ustedes en todas las áreas de su vida dios me los bendiga hoy mañana y siempre amén vamos que vamos bye goodbye dice mi Dani gracias 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 Gracias.